¿En qué consiste este pacto por la juventud que ha lanzado el día de ayer el presidente Iván Duque? Bueno, hemos escuchado en primer lugar a los jóvenes de Cali, la directora del ICBF, Lina Arbelá, de su propio institución del presidente, estuvimos toda la semana pasada en Cali, hablando con ellos. Después yo me he trasladado a Pereira y el sábado tuvimos una reunión con 40 jóvenes de diferentes lugares del país, en la cual ellos manifestaron muchas cosas y nos fue una reunión muy sincera. Y parte de lo que salió de esa reunión es que si algo vamos a sacar de esta situación que estamos viviendo, tiene que ser un pacto nacional por la juventud, un pacto que se construya desde las regiones, escuchando a los jóvenes, con el sector privado y vinculado, con el sector social, con todas las personas que están en el paro nacional. Por eso mismo hemos propuesto que abramos esta misma semana en 24 territorios, espacios de escucha activa con los jóvenes de cada uno de estos lugares. Ministros, viceministros, presidentes de entidades y directores se movilizarán a los territorios para escuchar a los jóvenes y a partir de ahí construir este gran pacto nacional por la juventud. Nosotros como gobierno estamos comprometidos en que sea una cosa eficiente, que sea claro, que sea exactamente lo que queremos hacer en los territorios y lo que los jóvenes nos están pidiendo. Por eso ayer dimos un paso muy importante, que es hoy poderle decir a los jóvenes que a partir del segundo semestre del 2021, los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tendrán matrícula gratuita en Colombia. Esto es el 97% de la matrícula de educación superior que comprende las universidades y los estudios técnicos y tecnológicos.